Flormeguillo Flormeguillo Que difícil, que difícil Caminar, caminando Que muy fácil, que muy fácil Caminar, camino ancho Caminar, camino ancho Oh Dios mío, oh Dios mío Ayúdame, oh Dios mío Caminar, camino ancho Ayúdame, oh Dios mío Ayúdame, oh Dios mío Gracias mi Dios por ayudarme Cuando estoy en pruebas y luchas Y siempre seguiré Confiando en ti mi Dios Gloria a Dios ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Que es muy fácil ser evangelio Tiene pruebas, tiene luchas Cuando buscas al Señor Cuando buscas al Señor Oh Dios mío, oh Dios mío Ayúdame, oh Dios mío Cuando venga prueba y lucha Ayúdame, oh Dios mío Ayúdame, oh Dios mío Oh Dios mío, ayúdame Oh Dios mío, guárdame Cuando venga prueba y lucha Ayúdame, oh Dios mío Oh Dios mío, ayúdame Oh Dios mío, guárdame Cuando venga prueba y lucha Ayúdame, oh Dios mío Y con esta alabanza Saludamos a toda la familia Cueva Judith, Flor, Alex, Andrea, Junior, María, Mario Cueva Siempre, siempre predicando la palabra de Dios Por un cabo a Andas, Perú Aleluya Vamos con gozo, con gozo, con gozo Gloria a Dios, aleluya Y tú con las palmas arriba Los brazos arriba, las palmas arriba Los brazos arriba, las palmas arriba Para ti Jesús Con más gozo y alegría Para ti Señor Para ti Jesús Del Perú Y para todas las naciones La agrupación cristiana Los ángeles de Dios Aleluya Aleluya Con gozo y alegría 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 Para ti Señor Para ti Jesús Bueno, com gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría